Bienvenido, bienvenida al canal de YouTube de Safe Abogados, un despacho especializado en derecho a la familia que presta servicios jurídicos en toda España. Si es la pena que nos veis, te invitamos a que te suscribas de manera gratuita donde está el botón rojo para que todas las semanas recibas un vídeo como este en tu email. Si no es como hacerlo, al final del vídeo encontraros un enlace para poder hacerlo. Mi nombre es Jaime Sanz, socio director de Safe Abogados. Hoy vamos a hablar sobre la matrícula de la universidad es un gasto ordinario o extraordinario. En este vídeo trataremos temas como ¿Qué criterios usan los juzgados para determinar que la matrícula de la universidad en una universidad pública es ordinaria o extraordinaria? ¿Da igual que la universidad sea pública o privada a efectos del pago de la matrícula? Pues bien, a esta y otras preguntas responderemos con este vídeo con un solo fin, ayudarte. La matrícula de la universidad es sin duda el mayor gasto que puede tener un hijo durante varios años y muchas veces cuando se redacta el convenio regulador o se interpone la sentencia pensando en el presente, por ejemplo, en el que niño tiene 5 años, no se plantea estos aspectos que tiene mucha importancia en un futuro. Para ello es esencial que cuando establece la pensión de alimentos no pensar solo en el presente, sino en el futuro, porque ya te advierto que antes de empezar la matrícula, la matrícula universitaria es un gasto ordinario que se paga con la pensión de alimentos. Así lo estableció casi todas las audiencias provinciales de España y me hago eco de unas cuantas. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de octubre del 2019 dice que para la fijación de la pensión de alimentos se han de considerar todos los desembolos cotidianos comunes, lo que de por sí justifica dicha aportación. Y hace referencia, me explico a qué, debiendo recorrerse, que deben se cuantificarse con vocación de futuro para evitar todos estos problemas. Por su parte, la Audiencia Provincial de Valladolid en sentencia el 15 de abril del 2019 dice, por último, se hace ilusión a los gastos de matrícula en la Universidad de Ester. El acuerdo que sirve de fundamento en esta resolución hace ilusión a la enseñanza de los dos hijos de ambos en el centro escolar. Dice, en este momento, me explico, dice, puede calificarse el referido gasto como extraordinario, ya que carece el mismo de la dosis de excepcionalidad e imprevisibilidad que caracterizan a la mismo. Dice abajo, en consecuencia, tratándose del abono de la matrícula correspondiente a la Universidad de Valladolid pública, no puede incluirse el gasto referido en el concepto de gasto extraordinario ni incluido en el acuerdo alcanzado por los litigantes. ¿Entendido? Hay otras audiencias provinciales que consideran que la matrícula de la Universidad es extraordinaria, pero son mínimas, aunque el criterio marivitario es que la matrícula de la Universidad pública es un gasto ordinario que se tiene que pagar con la pensión de alimentos y no extraordinario. Otra cosa es la matrícula de la Universidad privada, que es extraordinaria, lo cual veremos en el siguiente vídeo. Así, las conclusiones que podemos sacar es, la matrícula de la Universidad es siempre ordinaria y se paga con la pensión de alimentos. Dos, fijar la pensión de alimentos. Si los niños están cerca de la Universidad, hay que hacer menciones de hecho a la hora de establecer la cuantía de la pensión. Y tres, universidad privada. Si la matrícula es en una universidad privada, el gasto es considerado extraordinario. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si crees que puede serlo para otro, compártelo. Cualquier duda o consulta la puedes dejar en el cajetín y te la contestaré. Además, te he dejado un enlace en el que podrás profundizar sobre este tema. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!